¡Mmm! ¡Qué bien huele! ¡Mamá! ¿Cómo se hace el pan? Buena pregunta, hijo. Vamos a descubrirlo juntos. El pan se prepara con harina, agua y levadura. La levadura es una sustancia compuesta por pequeños granos y se utiliza para que la masa esté blanda. Cuando la masa está lista, se divide y se da forma a los panes que luego se cuecen en el horno. Una vez cocido, el pan desprende un magnífico aroma. Está crujiente y listo para comer. ¡Pero mamá! ¿Y la harina cómo se hace? La harina se obtiene moliendo el grano del trigo y el trigo crece en el campo. Para desmenuzar y ablandar la tierra del campo, hace falta un tractor. Cuando la tierra está lista, se siembran las semillas, poniéndolas bien separadas las unas de las otras y enterrándolas a una cierta profundidad. Así todas pueden crecer sanas y fuertes. Con la lluvia y con el sol, las plantas van creciendo y cuando las espigas del trigo están maduras, hay que recogerlas. Para ello se utiliza una máquina muy grande que recoge los granos del trigo y los pone en un carro enorme. El tractor transporta el carro hasta el molino, donde se muele el trigo y se transforma en harina. Y la harina, con el agua y la levadura, se convierte en masa. La masa se cuece en el horno y se transforma en un delicioso pan. ¡Ahora lo entiendo! Me voy corriendo a labrar la tierra que me ha entrado hambre.